Bienvenidos a este el mejor canal informativo en noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Colombia. A Duque le ha faltado autoridad, así dice Álvaro Uribe. El expresidente habló con el mundo de España sobre la crisis que atraviesa el país. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias y recuerde que apoyamos 100% al pueblo colombiano. A un mes de protestas en el país que ha dejado en los últimos dos días 13 decesos en el Valle del Cauca, el expresidente Álvaro Uribe, en entrevista con el diario El Mundo de España, aseguró que Iván Duque le ha faltado autoridad en medio del paro y que Nicolás Maduro está detrás del vandalismo en las protestas. Le ha faltado autoridad al gobierno, le pregunta al jefe natural del Centro Democrático y le responde, sí, le ha faltado, la tiene que fortalecer, lo digo de la manera más constructiva y es factible por el profesionalismo de las fuerzas. Aseguró, este nuevo mensaje se suma a otras críticas que el partido El Mandatario ha hecho desde que fue erradicada la reforma tributaria, que dio inicio a la protesta social. Incluso en la entrevista con el diario español, Uribe advierte que la razón por la que el paro se ha prolongado durante un mes es porque existe una inconformidad social comprensible por el delicado problema social que hay en el país y por una reforma tributaria equivocada, que mi partido pidió retirar. Pero agrega que parte del problema se debe a que las fuerzas están debilitadas debido a que en el acuerdo de paz se les puso de igual a igual y aseguró que se ha usado el tema de los derechos humanos para debilitarlas. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. Compartir a través de redes sociales también es muy importante para que esta información llegue a muchas más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Y es que a raíz de los últimos incidentes violentos ocurridos en Cali, el presidente Iván Duque militarizó la ciudad. Duque ordenó un despliegue máximo de asistencia militar a la Policía Nacional y al departamento del Valle del Cauca, con el que casi se triplica la capacidad en menos de 24 horas. Con este amplísimo despliegue, el presidente pretende frenar la violencia y además lograr el desbloqueo del desbloqueo de la ciudad. Escucha usted. Quiero dejar absolutamente claro que a partir de esta noche empieza el máximo despliegue de asistencia militar a la Policía Nacional en la ciudad de Cali y en el departamento del Valle. Este despliegue se hará en cabeza de oficiales de la más alta experiencia. Quien estará al frente de la operación del despliegue de asistencia militar en la ciudad de Cali y en el departamento será el general Pérez, comandante de división y quien está recibiendo instrucciones de manera precisa y puntual, no solamente mía, sino del comando general y trabajando con la gobernación y la alcaldía de la ciudad de Cali. También debido a la situación, la gobernadora del Valle del Cauca, que es Claraluz Roldán, decretó el toque de queda en todo el departamento desde las 7 de la tarde o 7 de la noche, como lo quiera ver, de este viernes hasta las 5 de la mañana del sábado. Desde las 7 pm hasta las 5 am del sábado. La situación se descontroló este viernes en Cali. Eso es un hecho, como ya lo hemos visto en otras partes de Colombia. Según informó el alcalde de la ciudad, Iván Ospina, al menos tres personas murieron el día de hoy en hechos violentos. Un funcionario de la Fiscalía General murió linchado después de haber disparado de forma letal contra varios civiles. Así que, la situación en Colombia, particularmente en Cali, muy tensa, y aún, aún, el gobierno del presidente Iván Duque y el Comité del Paro no logran, no logran, y lo voy a decir tal cual, parar, parar lo que está pasando en las calles del país. Porque, vamos a decirlo abierta y claramente, es responsabilidad de uno y del otro, del uno y del otro. Es responsabilidad del gobierno del presidente Iván Duque y es responsabilidad del Comité del Paro, que tiene que llamar a la calma, a la protesta pacífica, no a los bloqueos, y mucho menos a los ataques en contra de seres humanos que fungen como policías, de colombianos que que son policías, pero son colombianos, y tienen familias. De la misma forma, llamar a las fuerzas del orden, a no atacar a los otros colombianos, que son manifestantes, que tienen familias. Y llamar a todos los colombianos a denunciar, si los conocen, y si saben quiénes son, a los delincuentes, vándalos, terroristas, porque lo que están haciendo, terrorizando la ciudad, saqueando, quemando, a esos, es a los que toda Colombia y todos los colombianos deberían estar hoy denunciando, persiguiendo, deteniendo, y presentando ante la justicia. Sin agresión a policías, sin agresión a manifestantes, y sí, en unión, todos los colombianos, tras estos delincuentes, desgraciados, que están acabando con el país. Esos son los primeros a los que tienen que agarrar, desde el lado del gobierno, desde el lado de los ciudadanos, y desde el frente del Comité del Paro. Ojalá, en eso, todos se puedan entender. En fin, eso es Colombia, con todo el dolor de mi corazón. Le vamos a dar seguimiento, por supuesto, a lo que ocurre. A la Universidad del Valle, donde llegaron varias de las marchas de la ciudad que acompañaron a la de Siloé, también tuvieron la visita de policías que trataron de dispersar la multitud con gases y otros disparos. Se habla de ocho heridos y varios retenidos. Digamos que Cali, la ciudad que más muertos y desaparecidos han entregado desde el inicio del marco del Paro Nacional en todo Colombia. Es muy preocupante porque básicamente están asesinando a la gente, están desapareciendo a la gente, y no es noticia. Siloé, después de haber tenido una marcha pacífica en la mañana, regresó a su punto de resistencia y allí había presencia de civiles y uniformados armados, que tenían la orden de recuperar el lugar como fuera necesario. Parcialmente, hay más de cinco heridos. La ciudad no está preocupada solo por las reformas del gobierno, sino ahora por las víctimas, principalmente muertos y desaparecidos, además de heridos y amenazados. No, no puedo hacer mi ejercicio libremente, y la verdad lo tengo que decir así, contundente, porque aparte de amenazas por parte de la policía, también he tenido persecuciones, y también he tenido persecuciones en parte de mi familia, y también cuando paso en frente a los policías, o voy a hacer mi trabajo para documentar lo que está pasando, también he tenido problemas. Aparte de eso, cuando voy a hacer la guía acerca de denuncias de muertes, desaparecidos o abuso policial, también he tenido bastantes problemas para avanzar en los procedimientos legales con los muchachos y con los encargados que hacemos las gestiones. Obviamente se está buscando visibilizar lo que realmente está pasando, y también se está luchando para mostrar, porque nos están satanizando y para mostrar lo que realmente pasa aquí, que es una cantidad absurda de gente, todo el pueblo caleño saliendo a las calles masivamente, a decir, estamos en resistencia, a decir, queremos unos cambios estructurales de fondo, y a decir, llevamos ya un mes en paro nacional, y desde el primer día tenemos una disposición de diálogo, pero el gobierno nacional no está dialogando. En este momento hay más de 4.500 personas en Cali, que no son de Cali, que han llegado gracias al ministro Lozano, que el ministro de Defensa, supuestamente a proteger al pueblo caleño, pero lo único que ha dejado es muerte y sangre. Cali madrugó a marchar a través de 6 rutas de protesta pacífica, porque la capital mundial de la salsa y de las aves ahora es la sucursal de la resistencia. Bueno, primero, totalmente sorprendido, jamás pensé que Cali sería la sede, pero hoy en día, aparte de sorprendido, estoy orgulloso, porque nosotros los jóvenes queremos un cambio, no queremos estar en silencio, no queremos ser otra generación del miedo, queremos avanzar, queremos crecer, educarnos y progresar.